Bueno, dale que venimos, aquí tengo en mis manos el tercer libro, tercer tomo, así es, mire, tómemelo bien de cerca, por la camiseta que nos ha traído, inclusive hasta para sortear por los 150 programas, nuestro querido amigo Facundo Santiago Seara, que ya ha hecho otros y que yo los he leído, que se trata del fútbol de Córdoba. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás Facundo? Efectivamente, ahora es un gusto en la invitación y muy feliz de poder haber culminado esta obra que demandó muchos años de esfuerzo y de dedicación. Escúchame, tres tomos del fútbol de Córdoba, ¿de qué equipos habla? O sea, Villa Salai, La Charla Universitario, Las Palmas, pero ¿cuántos en tres tomos? Tres tomos en un proyecto que comenzó en el 2016, son 33 equipos que trajinaron en la Liga Cordobesa de Fútbol durante la década del 60 y del 70 y la idea fue justamente poner en pie de igualdad a todos los equipos de Córdoba, a hablar del taller del 77, del Belgrano del 71, pero también a hablar de Villa Salai del 69, de Peñarol del 68, de mi querida y amada GPJ, campeona del 64. Y ahora campeona de nuevo, ¿no? Y campeona. La verdad que seguimos celebrando porque estamos tan poco acostumbrados a celebrar en el junior que cuando tenemos un título, la verdad que lo celebramos por partida doble. Pero bueno, la idea fue poder analizar a la Liga Cordobesa de Fútbol, llegar a cada barrio de la ciudad en base a su equipo y poder escribir sobre jugadores que quizás muchas personas nunca lo tuvieron en cuenta, ¿no? Así que hacer un justo homenaje a muchos jugadores que alegraron las tardes cordobesas durante tantos años, ¿no? Cuando la Liga era la Liga, ¿no? Porque por ahí nos toca hablar con Pato cuando uno habla de deportes y la realidad marca también que hoy por hoy uno está acostumbrado, al menos en los que somos más jóvenes, en el caso 26 años, a no saber por ahí la dimensión que tiene la Liga o que tuvo la Liga Cordobesa de Fútbol, ¿no? A mí me tocó jugar en Barrio Parque, pero sabíamos que no era lo mismo jugar en Liga Cordobesa que jugar en AFA, ¿no? El sueño de todos era jugar en Talleres Belgrano Instituto en la AFA y hoy por hoy la Liga Cordobesa en su momento, bien hablaste, ¿no? De la década del 60, 70, 80, tenía otra relevancia, ¿no? Evidentemente yo creo que los torneos nacionales vigorizaban mucho, ¿no? Y que la disputa de la primera en la Liga era muy importante. Pero también así las categorías del ascenso. Córdoba durante la década del 60 y del 70 tuvo cuatro categorías. La primera A, la primera B, la segunda ascenso y la tercera ascenso. Y había cracks y jugadores, digamos, en todas las categorías. Y muchísimos grandes jugadores que quizás quedaron recordados en la memoria de los cordobeses por haber triunfado en Instituto en Belgrano. Beltrán jugó en la Valle antes de llegar a Instituto, un club desaparecido que junto con Palermo se fusiona en el Niarmón y en San Vicente. Mi amigo Miguel Saldaño nace en Central Alverde y después va a Peñarol y después recién llega a Instituto. ¡Qué barro! Por otro, Saldaño, quien compartía esa delantera enorme de Instituto, sale de Bellavista. ¿Cuántos jugadores que han engalanado el fútbol cordobés nacen en clubes de barrio que quizás, por no tener el cartel o no tener los socios que tienen los clubes grandes, que siempre me gusta ponerlo entre comillas, no tienen el reconocimiento debido, ¿no? Me tocó ver el otro día la final, mirá, ahí está en pantalla el libro, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Incluso lo veía recién cuando Pato lo iba ojeando, todo color, ¿eh? Todo full color, o sea, la verdad se ve bárbaro. La verdad que sí, ha sido un trabajo, bueno, vale aclarar, todo autogestionado. Acá no había ningún tipo de sponsor, ningún tipo de absolutamente nada. Solamente, como bien dice el libro... Por la camisa. Por la camisa. Te quiero hacer una pregunta, porque yo leí, cuando él me regaló tan gentilmente, inclusive un día estuvimos en Fútbol Criollo, programa que se emite por Show Esport, lo invité a Facundo para hablar del fútbol de la liga, imagínese, un libro abierto, este chico, y él habla de Bolívar, ¿no? Glorioso Bolívar. De libertad, qué sé yo, de 9 de julio, ¿existe 9 de julio? Desapareció. Desapareció, 9 de julio, allá cerca de la cancha de Belgrano. Digo, él habla de todos esos clubes, la investigación, el trabajo de ir a cada uno de esos lugares y buscar los datos, ¿cuánto te costó? Que no hay información, no es Google, que vos entras a Google, te decís a ver 9 de julio y te va a salir... No, evidentemente demandó muchos años de esfuerzo, dinero también, la verdad que esto ha sido, no escatime ningún tipo de costo, y no es, digamos, este trabajo no está enmarcado en una lógica racional ni económica, esto uno lo, no escribir para que sea un bestseller ni mucho menos, no escribir porque creo que la historia sirve para visibilizar a muchas personas. Yo, además de haber trabajado con los diarios de época, que fueron los que me dieron la posibilidad de poder entender cómo jugaban, porque la verdad que los periodistas de época escribían con una claridad conceptual maravillosa, ¿no? Sí, sí. Entendían el juego de una manera estupenda, pero además de eso yo peleé mucho la historia oral, y llevé, realicé en los tres libros, más de 100 entrevistas, en distintas casas de los protagonistas, y la verdad que desde el factor humano fue algo muy lindo poder, primero que me recibieron siempre con las puertas abiertas, y después poder, de la profesión que uno ama y lo que uno realiza, poder darle la posibilidad a muchos jugadores, que quizá, yo lo veo Virulana Merlo, lo veo el Pepe Borga, cuántas figuras, cuántas familias realizaron esto por la camiseta, ¿no? Realmente fuera de cualquier lógica economicista, y bueno, la verdad que eso creo que también fue un poco lo que llegó adelante este proyecto, que no busca ser un bestseller mucho menos, uno busca poder homenajear y poder escribir sobre muchos clubes que han sido parte de nuestra historia, y que quizá nunca antes había escrito nada, así que la verdad que esa fue, creo que una de las características centrales de este laburo. ¿Qué opinión tenés por ahí hoy en día de lo que está sucediendo con la Liga Cordobesa, por ahí, clubes que, la verdad que uno ve que si bien hay algunos que van creciendo, ¿no? Uno puede seguir el caso del Sibia ahora, dinero que le va a ingresar. O Peñarol, Argentino Peñarol, el mismo Barrio Parque, me ha tocado ver un parque antes y después, cuando uno jugaba, y la verdad que son clubes que van creciendo, pero da la sensación que hay otros que se han estancado, o que por ahí a uno lo entristece ver que no pueden crecer, que se han quedado por ahí un tanto, y que incluso, uno cuando se pone a leer en las últimas semanas, cuando charlábamos con el Pato, casi todas las semanas vengo y les digo, tenemos que hablar de un nuevo capítulo, talleres contra la Liga, ¿cómo la ves hoy por hoy? ¿Qué análisis siendo alguien tan conocedor de la Liga Cordobesa? Respecto a las instituciones deportivas, yo creo, y lo que avisó, ¿no? Desde comienzos de los 90, se nota cada vez una merma más a nivel societario, y los dirigentes, cada vez la merma más en dulce leche, hay que ser dirigente hoy en día de un club de la Liga, y de un club de barrio, cada vez cuesta más porque la gente se involucra menos, cada vez la masa societaria es menor, cada vez hay menos sentido de pertenencia, veo yo, salvo honrosas decepciones, la verdad que lo que fue la final de los Andes, que lo cual me alegró muchísimo por mi amigo Rodrigo Gaitán, o con el Sibi, hasta las manos, ver fenómenos como de Bellavista, que sigue muy presente en el barrio, lo mismo de San Vicente, son raras excepciones. Yo sumaría Villa Salay, la Villa, indudablemente. Sumaría Villa Salay, no solo porque soy hincha, sino porque paso por el club, permanentemente, la cantidad de chicos en las inferiores, no solo en fútbol, en hockey, en voley, no, hay un crecimiento. Old Boys, pero bueno, detrás de eso hay realmente dirigentes que ponen el lomo diariamente y que también creo que se les hace complicado, o por lo menos mucho más complicado de lo que era en esta época, en donde había una participación en los clubes, digamos, un involucramiento mayor en la sociedad. Creo que eso hace que el rol que cumplen los dirigentes hoy en los clubes es realmente muy destacado y bueno, la verdad que más allá de las caracterizaciones de la liga, creo que realmente los clubes de barrio, los clubes de la docta, tienen esa característica. Yo me saco el sombrero, más allá de que uno pueda tener puntos en común con un dirigente más que con otro, lo que fuera, pero realmente hoy en día estar al frente de una institución, bancársela, llamar a asamblea, tenerlos abiertos que participen, tapar todos los frentes abiertos que se tienen, para mí es realmente digno de mencionarlo. Bueno, yo quiero contarles brevemente, ya para despedirlo, primero que es un gusto que Facundo se haya tomado la tremenda molestia de hacer tres tomos de la historia del fútbol de Córdoba, que no debería faltar en ninguna biblioteca de los futboleros, como ser Nachito Castellano, que es un periodista joven y que siempre está buscando averiguar, saber y conocer, Esto no lo conseguís en ningún lado, no lo conseguís en ningún lado, te aseguro que no. ¿Me entiendes Nacho? Y así tanta gente, eso por un lado, por otro, yo que peino algunas canas más que estos pibes jóvenes, yo viví la verdadera liga cordobesa cuando en aquella época, antes de los 70, o en los 70 si usted quiere, le jugaba Huracán de Barrio La Francia, a Talleres le jugaba de igual a igual, o el año que ascendió Villa Sala y en el 70, le jugaba a Talleres y fue a Barrio Jardín y le ganaba, digo, Unión San Vicente, jugando nacionales, Unión San Vicente, o sea, había realmente un potencial futbolístico en Córdoba que hoy, lamentablemente, hay que decirlo, ya no existe. Ha bajado, Junior, yo siempre le digo a mis queridos alumnos, a un gigante, le digo, ustedes que me cargan el profe porque somos pocos los de Junior, pero piensen que ese estadio que alberga más de 17 mil personas se hizo evidentemente porque se llenaba ese estadio y Junior realmente era universitario. Mi abuelo era hincha de la U y uno por ahí, cuando de más joven, dice, ¿cómo vas a ser hincha de la U? ¿Cómo vas a ser hincha de la U? Y te dicen, pero no, en su momento, toda la gente, o muchísima gente, incluso los que venían de afuera, eran hinchas de la U y la U le peleaba de igual a igual el campeonato a cualquiera. A todos, a todos, y bueno, es siempre interesante aprovechar estos espacios para decir a los chicos que vuelvan a los clubes de barrio, que se relacionen, que no todo lo que brille es oro, ¿no? No todo lo que brille es oro y en lo personal, creo que también y la gente que está relacionada con los clubes sabe que, sin lugar a dudas, a mí cuando me lo preguntan, Facu, ¿cuál es el club más grande del mundo? General Pajunior, no me caben dudas, General de Río Cuarto, porque es mi club, es el club del Colamo y donde yo me he criado y quien ha dejado su vida en el club, dirigentes, jugadores, colaboradores, ¿cuántas personas anónimas han estado? Siempre van a decir lo mismo, digamos, para el Mario Noviola, seguramente que es Villasaray y evidentemente que eso acontece, ¿no? Así que, creo que esto fue poder homenajear y poder escribir sobre todos los clubes sin ningún tipo de distinción. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, gracias por el ejemplar, lo vamos a sortear mañana con motivo de los 150 programas de Pato a la mañana y ahí lo estamos viendo a Facundo el día que lanzó el tercer tomo, si mal no recuerdo, esto fue en General Pajunio. Exactamente. Y estuviste en San Francisco también. Estuve, me invitó la gente del Club Esportivo en San Francisco y ahora el miércoles, miento, el martes, previo al feriado del Día de la Virgen, lo presento en Villa de Soto en el Club Enjamín Matienzo, así que, bueno, la verdad que... A ese no lo gomen. A ese de todo lo que viene nombrando, la verdad que... Es muy famoso Enjamín Matienzo. Un centenario. Gracias por venir, mi querido Facundo Seara. Mañana sorteamos el libro. Gran trabajo el tuyo. Gracias, Nachito. Vamos a la pausa. Mi querido... No, no vamos a la pausa. Barrido y después vemos qué damos. Dale.